Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo. Como dijimos con Matías, tenemos comprometidos invitados el día de hoy porque vamos a hablar sobre un evento espectacular que se está organizando. Nosotros ya hemos comentado antes sobre algunas de estas iniciativas y para eso voy a presentar a mis invitados. Esa es la cámara de ustedes, queridos. El día de hoy tenemos a Marcela Leni, que es gerente de la Ruta del Vino Valle del Maule. Tenemos a Bernadita Troncoso, que es la presidenta de la Ruta del Vino Valle del Maule. Y a Marcelo Pinto, que es el chef ejecutivo del espacio Ancamapu, donde se va a realizar la actividad porque vamos a hablar de la noche del Carmen. Marcela, Bernadita, ahí. Ahí, Marcelo, también. ¿Cómo estás? Marcela, Marcelo, ahí y tal. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bien, estamos felices en realidad de estar aquí. Oye, una actividad espectacular. Soy Ana Marcela. ¿Qué es lo que nos pueden adelantar ahora antes de seguir comenzando con la entrevista? Bueno, lo primero que quería comentarles es que estamos volviendo a un lugar más grande para hacer la noche del Carmener. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos queriendo volver, queremos volver, y tenemos toda la certeza de que lo vamos a lograr, a volver a estas noches del Carmener que se hacían incluso pre-terremoto, en que llegaban más de mil personas a la Villa Cultural Wilquilemu. Aún no podemos hacerlo en la Villa Cultural Wilquilemu, pero sí estamos haciéndolo en un lugar precioso, tan lindo como la Villa Cultural Wilquilemu, y pudiendo recibir a más de mil personas. Perfecto. Entonces ya se sabe, más de mil personas, entonces eso se está preparando para poder, entonces, recibir a esta noche del Carmener. Bernardita, voy contigo ahora. Me gustaría que habláramos un poco sobre el objetivo de esta iniciativa, conversamos un poco sobre eso y documentar un poco lo que es el vino acá en el mundo. A ver, bueno, primero gracias, gracias por recibirnos acá. Es súper importante para nosotros estar presentes, en comunicar esto a la comunidad de San Javerina. Estamos contentísimos con la Marcia y con este equipo que hemos conformado para armar esta gran noche del Carmener, porque así la definimos, como la gran noche del Carmener post-pandemia y volver a reunirnos. Tenemos para eso dispuesto un despliegue de producción para que la gente disfrute, para que vayan, bueno, de todas partes, esperamos mucha gente del Maule, pero también de todo Chile, por eso queremos hacer una muy buena difusión. Todos los mejores vinos de Chile que están en el Maule van a estar presentes en esta noche. Nuestras viñas asociadas, como también algunos invitados. Chef de connotación nacional, súper reconocidos que van a estar presentes también. Actividades, va a ser una fiesta, así que queremos posicionarnos como una de las fiestas importantes del vino que rescata patrimonio, tradición y cultura. Y el Maule tiene todo eso y mucho más. Definitivamente, y también en el fondo, para ayudar a posicionarnos, como decías tú, porque el Maule se caracteriza, aporta esta ruta a San Javier, sobre todo también, etcétera, y los distintos puntos asociados. Entonces también la idea es eso, que las otras personas también vengan, prueben lo local y se den cuenta que aquí tenemos productos de excelencia. Absolutamente, tenemos, bueno, los mejores vinos, tenemos la gastronomía, que también es súper reputiva y que va a maridar con todos estos vinos maravillosos, porque si bien es cierto, la noche, ese es su nombre. Este es el nombre que nosotros hemos puesto para esta gran noche. Yo también hay que hacer sus pequeños cultivos, en que van a estar presentes también con apuestas de distintas cosas, puede ser miel, etcétera, productores pequeños que también les vamos a dar su espacio, y restaurantes y chefs que van a estar ahí con todo su despliegue gastronómico. En comida rica, en vinos y en pasos. Eso es lo más importante también, pues, pasarlo excelente. Marcelo, voy contigo ahora. Me gustaría que habláramos sobre el espacio en Camapu, en esta oportunidad, un poco de la sorpresa que se vaya la gente también, porque este lugar es un poco más, es más grande de donde se hacía antes, entonces, conversamos un poco sobre eso también, que la jefe, que la gente, perdón, empieza a empaparse un poco de lo que se viene ese día. ¿Cómo están? Muy contentos de estar contándoles esta gran noticia, que impacta 100% a la comunidad del Maule, a través del vino, a través de la gastronomía. Espacio Camapu es un lugar en pleno campo, caminó a San Clemente, entre Talca y San Clemente, está justo en el límite, donde tenemos granjas educativas, trabajamos con todo nuestro medio ambiente, el entorno con las personas, los bomberos, es totalmente inclusivo, estamos trabajando en la línea orgánica, y ahí nos aliamos con, hicimos una alianza con Valle del Maule, para poder generar este gran impacto, este gran impacto, este cambio de cultura que estamos implementando en la zona, impactando netamente a nuestra comunidad, incluyendo a personas ciegas, sordas, mudas, con condiciones especiales, abarcando a cocina para todos, a comida para todos, trabajando en la colaboración que es el futuro, y como dicen las chicas, llevando esta fiesta cultural a un nivel gastronómico, cultural, social, para toda nuestra comunidad, abierto para toda nuestra gente. Maravilloso, entonces, oye, pero uno empieza a escuchar y es entusiasmante, me veo ahí, disfrutando, así que voy a pedir libre ese fin de semana, el día 20 para ir inmediatamente. Oye, Marcela, me gustaría que conversáramos también, la importancia de devolver esta actividad, sin las restricciones sanitarias, obviamente, que tenían antes, todo el tema de los aforos, como para ti también, que tú siempre hemos estado conversando sobre este tema, ¿qué te parece que hablemos sobre eso? Para nosotros ese es un momento muy esperado, el volver a hacer esta noche el Carmener sin restricciones. La última que tuvimos fue muy exitosa en esos términos, con un aforo muy limitado. Entonces, esta es una gran prueba, donde tenemos, ya te lo hemos comentado, varios cambios, en realidad. Hay un espacio mucho más grande que nos alberga, que nos va a albergar. Hay un trabajo colaborativo mucho mayor. Estamos muchas instituciones y muchas empresas colaborando detrás de esto. De a poco vamos a ir comunicando quiénes estamos detrás. Por eso vinimos nosotros tres, que somos como la cara visible en este momento. Pero aquí hay dos puntos. Como te digo, lo colaborativo está puesta a volver, a volver post-pandemia, un evento masivo post-pandemia. Queremos vincular fuertemente lo vitivinícola, lo gastronómico y lo colaborativo. Y por último, yo diría, déjame decirte dos cositas más. Marcelo, usted puede decir lo que quieras. Ya, bueno, relevar algo que dijo Bernie recién, que es la calidad de los vinos del Valle del Maule. Durante la pandemia, principalmente, 2021 y 2022, muchas viñas fueron galardonadas a nivel nacional e internacionalmente. De hecho, tuvimos tres medallas, Platinum, tres reconocimientos de Canter, Platinum, que es topísimo. Un par de reconocimientos súper importantes por Timatkin, Parker, Sacklin, aquí en Chile, Descorchados y Catador. Entonces, la verdad que el Valle del Maule, estos dos últimos años, la ha llevado. Es el momento de dar a conocer todo eso. Sí, todo eso. Asociado a la cultura, pero el vino en sí, la calidad de nuestro vino, como dice la Marcia. Y nuestra vinculación con lo gastronómico. Eso es clave, 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 con esa búsqueda, con ese rescate y este maridaje, en el fondo, esta armonía. Oye, ¿de verdad se ve maridaje? Sí, es que yo estoy como en una clase así. Y quiero estar muy entre... Bernadita, me gustaría que tú me contara si es que podemos así como adelantar cuáles son las vías que van a participar en nuestra oportunidad para ver si la gente encuentra su favorita y también para que conozca a otras, obvio. A ver, dentro de, voy a decir un mini resumen. A ver, tenemos a Valduzzi, tenemos a Viña Las Veletas, a la cual yo también represento. Bouchon, la Marcia me acompaña siempre. Somos 20. Barón Filip, Casa Bonoso, Casa Patronal, Lejín Vina, Bia Wines. Uy, hay tantas. Somos 20. Y todas ellas con sus mejores vinos. O sea, esta producción se está haciendo para que cada uno pueda exponer sus mejores vinos, contar un poco de su relato, de su historia y que la gastronomía nos acompañe en esto. A través de nuestras redes sociales, triple W, o sea, de nuestra página web y también de nuestro Instagram, que es Valle del Maule, pueden ir siguiendo más o menos cuáles son los adelantos, lo que les vamos a ir contando. Ancamapu también, a través de su red social. Y ahí vamos a ir, nosotros ya estamos con Preventa. Estamos con Preventa. La pasada. Sí. Es súper importante porque de hecho ya se está, ya la gente está comprando. Ya empezó la venta. Sí. Así que andamos súper. Preventa en Welcu. Welcu.com y tanto en el Instagram de Ancamapu como en el nuestro está el link completo, que en el fondo es Welcu.com. Y es la sencilla la compra. Noche del Carmener 2023. Y además que sale mucho más barato que comprarlo en la puerta. Eso todos lo saben. Sí. Queremos premiar a la gente que se prepare. Sí, por lo que se hace. Con un precio súper, súper. Ahí tienen que aprovechar. Marcelo, ahí que está muy calladito. Yo quiero escucharlo a usted también. Sí, pues, quiero escucharlo. Y me gustaría que conversáramos un poco también sobre la importancia de esta alianza que se está haciendo en el mundo clínico y también en el mundo gastronómico. Que se usen estos locales, que en el fondo estos espacios, que están en el maule y que en el fondo están a disposición de la gente. ¿Qué te parece también que se produzca eso? Es una muy buena noticia. Acá en la zona del maule tenemos más de mil hectáreas de Carmener, creo. No sé si me pueden confirmar. Y eso no hace ser número uno a nivel mundial. A través de la cocina, cuando uno trabaja desde el corazón, podemos hacer una infinidad de cosas. Podemos hacer lo que queramos, impactar con trabajo para las personas. Con esta alianza podemos generar empresas, pequeñas viñas, una infinidad de cosas. Entonces, estas alianzas colaborativas es lo que nos va a traer los frutos en unos 5 o 10 años más para hacer realmente el ombligo de Chile. Tenemos una variedad de alimentos, tenemos una variedad de viñas, tenemos todo en esta región. Es una región maravillosa. Para celebrar esto vamos a empezar el día 3 de enero a hacer mariajes todos los días con distintos chefs. Para celebrar estas viñas con sus mejores referentes, con los mejores vinos de la zona. Y transmitirle todo este casamiento, este matrimonio del vino con la gastronomía a las personas. Para que se vayan culturizando cada día más. Y estamos en la creme de la crema. Acá tenemos lo mejor de la zona, entonces la gente tiene que saberlo. Eso es. Y gastronómicamente esa noche vamos a tener a los mejores referentes también, a los restaurantes, a los chefs. Comida muy rica, casera, local, de la zona. ¿O por qué? Y te voy a decir algo. Tenemos además actividades gastronómicas entretenidas. Viene Rodrigo Barañao con toda su puesta en escena. Viene Miquel Zulueta también, que te recomiendo Chile. También súper reconocido por la gente. Estuvo ahora en el Cultura y vino. Sí, sí. Muy querido además, así que se vienen muchas sorpresas más. Sigan las redes sociales, súper importante. Arroba Valle del Maule y... Arroba chef-ancamapu y arroba ancamapuagricola. Ancamapu, con K. Eso es súper importante, redes sociales. Porque ahí van a ir y todo se va a estar comunicando a través de nuestras redes. Valle del Maule, ancamapuchef-ancamapu y ancamapuagricola. ¿Ven? Ahí están todas las redes sociales para que ustedes también comiencen a seguirlos y comiencen a empapar de esta información. Obviamente esta entrevista también se va a subir y va a estar disponible para que usted pueda ver la repetición a las 19 horas. Así que miren, ahí estamos viendo las redes sociales, Marce. Sí. Ahí está ahí el Maule. Para que usted comience a ver cuál es el ícono, vea un poco de las publicaciones. Ahí, obviamente, el mensaje navideño. Sí. Y ahí está el lanzamiento, la clase de lanzamiento. Si te fijas más detalle, en web.com. Bueno, ahí también se ve la quinta foto. Entonces usted ahí va a poder encontrar toda la información y, por supuesto, si requiere más, pueden escribir y le van a estar contestando todos los mensajes. Así que ningún problema en ese sentido. Marce, me gustaría que habláramos también específicamente de qué significa para ti el posicionamiento que ha tenido la noche de Carmeler. Porque este es un evento, no lo dices, es como el Wagner y toda la gente lo consigue así. Obviamente a todos los que les guste. ¿Qué te parece también la fuerza que ha tomado esta actividad? Bueno, yo creo que la gente está esperando esta vuelta post-pandemia, así como nosotros mismos también. Por eso mismo estamos trabajando colaborativamente. Creemos que ese es el camino. Y queremos resignificar a la noche del Carmener y volver a esas noches, a ese evento emblemático que nos caracterizó durante mucho tiempo. Post-pandemia queremos... es una nueva cuesta, en el fondo. Sí, porque tiene varios años de trayectoria y por la pandemia sí suele estar ahí. Claro, estamos cumpliendo 20. Sí, yo me acordaba de eso. Esto debería ser la versión 20. Obviamente, hubo un par de años que no se hizo post-terremoto y obviamente durante la pandemia tampoco se hizo. La pandemia. La pandemia. La pandemia. Pero lo importante es que estén retomando las actividades y la gente puede volver a disfrutar. Bernadita, también me gustaría que conversáramos un poco sobre la recepción de los viñateros con esta actividad. El hecho de que puedan participar, que puedan presentar sus productos. ¿Cómo está el ambiente en ese sentido? El ambiente de las viñas siempre es de mucha expectativa, de expectación, de emoción también, porque es el momento cercano. No es como la venta en que tú vas y compras la botella, sino que aquí tú compartes, que realmente están los representantes de cada viña también en el stand. Entonces pueden recepcionarse, produce una reciclosidad muy bonita. Conoce más o menos cuáles son sus apreciaciones. Es un momento súper choro en que todos lo pasamos bien, en que los viñateros tienen la posibilidad de expresarse, de contar un poco la historia. Así que estamos todos contentos. Esperando esta gran noche del carmener que se viene, pero olvídate. Oye, y le seguí también potenciándose entre ustedes mismos, porque al final esa es la idea. Porque como dices tú, Marcel, trabajar colaborativamente yo creo que es lo que ha dado el punto. Es que somos todos súper amigos. Claro, para que la zona se posicione como una de las más fuertes del mundo vinícola. Yo no sé cómo va a pasar en otros países, pero al menos nosotros nos caemos todos bien, somos todos amigos. Y siempre hemos trabajado súper de la mano en cada una de las actividades que se nos van presentando y que vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Eso es lo mejor. Yo creo que cuando uno trabaja en estas cosas, lo mejor es llevarse bien con la gente. Porque las ideas fluyen mejor, los compartir son mejores. Sí, nos queremos mucho, nos queremos un montón. Y eso es verdad, es verdad, no es para la cámara. Es absolutamente cierto. No, sí se nota, desde que llegaron se nota, así que eso es verdad. Marcelo, también quiero conversar contigo un poco de la sorpresa. Porque la gente, no solamente como decía, la verdad que va a ir a tomar vino, va a comprar una botella de vino, sino que va a ir a vivir una experiencia. Hablemos sobre esa experiencia también. Van a haber algunas masterclass de mariage. No sé, conversamos un poco sobre esas novedades que se pueden venir también para que la gente... Vamos a hacer masterclass en el escenario de mariage. Estamos viendo quesos, conejos, corderos, con distintos vinos, que no generalmente, siempre carne con un vino rojo. No, vamos a hacer cambios para experimentar un poco y que la gente vaya probando cosas distintas. Vamos a agregar sabores ya más agridulces, sabores más exóticos, sabores locales, ahumados. Vamos a tener varias sorpresas. Vamos a tener carne en vivo, asadores en vivo, mucho fuego, madera. Estar en el campo, vivir la experiencia de estar en el campo, al aire libre, viendo las estrellas y probando el mejor vino de la zona. Oye, entonces, esa es la idea de que la gente también comience a atreverse, como decías tú. Nosotros hacemos el asadito, el vino tinto, comemos pescado, el vino blanco. Entonces, también, esa es la idea de que la gente también comience a atreverse, pero a través, obviamente, del conocimiento, que sepan, innovar un poco. Ustedes van a entregar todo eso durante esa jornada. Mucho más y mucho más. Vamos a estar esperándolos en Ancamapu, con el Valle del Maule, a toda la gente de la zona. Los invitamos este 20 de enero a disfrutar la mejor gastronomía de la zona, en Ancamapu Agricola. Una experiencia completa, entonces. Explorables sentido. Explorables sentido. Explorables, explora tus sentidos. Además, tenemos algo inédito, porque el concurso del Carmener, de lo que va a ser la premiación, precisamente, tal, ese día, lo van a hacer jurados, que son compuestos por seis mujeres, cosa que nunca ha sucedido. Son seis mujeres súper relevantes a nivel nacional, relacionadas con el vino, evidentemente. También les vamos a ir contando quiénes son ellas. Así que, también es algo nuevo. Seis mujeres juradas, tremendas mujeres juradas. Y entonces, eso va a ser la premiación del Carmener. Sí. Perfecto. Marcela, me gustaría que hablaramos, finalmente, de lo que es la pre-venta. Porque, obviamente, vista la página, pero quiero que lo recordemos para la gente que se está sumando a nuestra sintonía, y por supuesto, los tramos. Porque hay ciertas fechas para que la gente también se prepare. Estamos a fin de año, estamos esperando el chiquichín, 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 pero no se preocupe, porque después del primero se puede comprar. Sí, continúa la pre-venta. Bueno, la pre-venta ha partido la semana pasada, el martes de la semana pasada. Esta pre-venta 1 es la opción más barata, y va a continuar hasta el 15 de enero. O sea, tienen harto tiempo todavía. No, obviamente, no dejen todo para última hora. Planifiquen. No sean pre-venta. Planifiquen esa noche. Planifiquen esa noche. Y tenemos una pre-venta 1, que es, a partir de la semana pasada, hasta el 15 de enero. Luego, una pre-venta 2, del 15 al 20, que es el mismo día del evento, y ya a las 4 de la tarde, en Puerta. ¿Podemos decir los valores, entonces? Sí, sí. La pre-venta 1 es de 18 mil pesos, la pre-venta 2 es de 21 mil pesos, y en Puerta vamos a estar a 25 mil pesos. Ya pues, ya lo sabes, se puede replantar. Un punto súper importante, que la gente se debe estar preguntando, es una pulsera más una copa, que te permite hacer degustaciones ilimitadas de todo lo que va a estar... Teniendo en cuenta el consumo responsable, que es lo que queremos también fomentar, porque esto es para ir a pasarlo bien, que quede como un bonito recuerdo en cada una de las personas que va a ser asistente. Entonces, con todas las ganas, a degustar de todos los vinos, pensando siempre en autocuidarse y en el consumo responsable. Sí, pues la idea, entonces, que llegue temprano, que vayan consumiendo de forma lenta, que los pueda probar todos, pero como dicen, es para degustar, complementenlo con la comida. Entonces, ahí, de esa forma van a poder disfrutar, no se quiere terminar de mala forma ese evento. Entonces, es la idea. Aprovechemos, hagamos una invitación, pues, para que la gente asista al evento. De acuerdo. Bueno, lo invitamos a seguirnos en las redes sociales, a aprender un poco más del vino. Esta va a ser una de las mejores galas del vino, las mejores noches que se han hecho. Vamos a dar un cambio cultural, gastronómico, potente, donde estamos metiendo esta palabra que nos cuesta mucho, que es la colaboración entre pares. Y recordar que podemos disfrutar todos de algo que tenemos acá en lo local. Un abrazo y muchas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes por venir, chicos. Ya es mediodía en Chile, así que es hora de despedirnos. Así que les agradezco por su tiempo y que hayan podido venir el día de hoy. Gracias a ustedes. Un beso a todos. Los esperamos. 20 de enero. Gracias. Entonces, ya lo saben, 20 de enero, noche del Carmenal, pero puede comprar su preventa desde ahora ya. En los distintos tramos, hasta el 15 de enero, después hasta el 20 y finalmente en Puerta. Así que no se pierda este evento que va a unir a los mejores viñateros de la región del Maule. Por mi parte, yo comienzo a despedirme y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo más positivo. Que tengan un excelente día.